WLUCI, SEPTIEMBRE NEGRO, ALBERTO EL PATRÓN, MEGACAMPEÓN DE TRIPLE A. ¿Esta noche no fue tu mejor noche? ¿Fuiste derrota? ¿Cómo que no fue mi mejor noche? ¿Cómo que no fue mi mejor noche? ¿No fue la mejor noche de quién? ¿De quién? Rey González. ¿No me viste ganar? ¿No viste un, dos, tres? ¿Necesitas cambio de lentes o qué? ¿Necesitas cambio de lentes? Dame. ¿O es que no sabes contar un, dos, tres en el centro del cuadrilato? Toma esta porquería, muchacho. ¿Sigue? ¿Sigue? Rey González te derrotó, sigue siendo el campeón universal y te había lanzado un reto de que quería el megacampeonato de triple A si te vencía esta noche. Rey González. Piensa que él y yo, Vika, como pueden comprar todo. Yo soy el patrón. Yo hago las órdenes. Yo doy las órdenes. Si vas a tener esa oportunidad, Rey González. Pero cuando yo diga... En México decimos... A cada perro le llega su día. Y Rey, ya tienes la marca. Ya te llegó el tuyo. No es mírán, no es mírán. No es mírán, no es mírán. No es mírán. Yo le voy a tener la marca. Pero cuando yo diga... En México, cuando lo digo la marca.